Soy el gerente de planificación y presupuesto de Mercado, y aquí estamos en un operativo especial de lo que Mercado hace todos los fines de semana. En esta oportunidad hemos vendido más de 6 toneladas de pernil, y igualmente incluyen todos los productos de las aceitas básicas, lo que es el pollo, la carne, la leche, el arroz, harina, pasta, y otros productos de precios regulados. Y bueno, aproximadamente se ha atendido en estos momentos a más de 60 personas, estamos a las 8 de la mañana en este operativo. Igualmente todos los fines de semana vamos a estar a Futural Téteres y vamos a continuar con los operativos de precios. Tenemos 30 mil kilos en toneladas aproximadamente, a Futural Téteres y Solidarios, tenemos el termino, el apoyo, todo lo que somos los niños de la aceita básica.